Al bar ese de ahí, eh A ver, a ver ¿A los hangares vamos? Sí Vale Vale, llega uno bastante rápido, eh Por aquí Mala, ¿cómo es restaurante en catalán? Lo deduces todo ¿Restaurante en catalán? Sí, va, venga, va El comedot El comedot ¿No? Joder, tío, de restaurante, tío Vale, tenéis ya uno por ahí, eh Sí, tengo uno en el almacén Sí, sí, sí Voy yo por el medio Vale, cabrones, ¿pero nunca llamamos en hangares? Sí, claro Y aquí hay un pavo en hangares, me va a partir todos los calamares Tienes una escopeta rebeña aquí, si quieres Vale Hay un pavo en el otro hangar, eh Hay un pavo en el hangar del sur Esto es una mierda, eh A ver Mira, aquí hay munición de escopeta ¿Cómo vais de cosas? Vale, lo ha pillado tú Pues... a ver Yo no lo creo Creo que está dentro, eh, el cabrón Ha salido por detrás a lo mejor Mira, mira, aquí en la casa de 285 hay uno Podemos ir a por ese, eh Espérate porque a nuestra... Parece que está solo por ahí Vale, hay que tener un pavo ahí, eh Aquí hay un pavo, estoy convencidísimo Sí, sí Yo estoy en el tejado Aquí tenéis chaleco nivel 2 Rubiño, te estás alejando mucho, eh Ya, ya lo sé Chaleco nivel 2 Rubiño, Rubiño, vente con nosotros, Rubiño Sí, 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 es que no había pillado nada, macho Vale, Mada, lo veo, lo veo Tengo mira por 8, eh Vale Mada, asoma Aguanta, 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 aguanta Sí, sí, tranqui, tranqui Vale, estoy en la izquierda, Mada, yo la aguanto, eh Me refiero a que vaya en escopeta Tranqui, tranqui, aguanto bien aquí Joder, voy a tope ya, eh Está dentro de la Kelly, eh Ah, no, no, está aquí, está aquí No, casi me da el tío Buena Mucho Me he disparado, tío Me están disparando, eh Me están disparando Pues múvete Sí, sí, estoy aquí Están por aquí, eh Voy a la casa roja Este tendrá colegi, eh, yo creo también, eh Hombre, estoy seguro Vale, aquí hay una escopeta Es que cuando te separas del grupo Sí, sí, sí Vale, veo a uno por norte En el hangar teníais chaleco por dos Eh, sí En el norte se extendo A un árbol Me están disparando En el norte Venid conmigo, venid conmigo Va, vamos, va Llevo escopeta, cinco balas Ese no tengo más Ojo, veo a tres, tío Mira, mira, aquí tenemos a uno Joder, cómo se mueve esto Me puede dar, eh, Willy Desde ahí Es que no los veo Ah, los veo ahora El árbol Uno noqueado Y me he quedado Y me he quedado en el árbol De delante Vale, 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 vale Voy, voy, voy Voy a por él, eh Por detrás Te está apuntando Cuidado, eh Está muerto, está muerto Vale, vale, buena Sí, 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 sí Vale, muerto Ahí me ha dado el cleansta, eh Suena por la casa de esa amarilla, eh Creo que suena por la casa amarilla Hay más gente Vale, vamos a Vamos a algún sitio, tío Porque estamos en el medio, eh Sí Aquí vamos a la izquierda No, aquí no estamos mal, en verdad Vale Es que tengo escopeta solamente Vale, yo tengo doce balas O sea, estamos bien Porque hemos empleado uno de los lados De la M4 De los lados O sea, la izquierda en principio es totalmente nuestra Vamos a montar No voy a las calzas amarillas, eh Tengo tres balas de escopeta solo Yo tengo quince, si queréis os paso Vale, hay aquí movidas, eh Hay M16 Vale, vea uno en un restaurante En noreste, ¿lo veis? ¿Lo veis en noreste? ¿Dos? Sí, le veo, le veo, le veo Son dos, eh Los veo, los veo, los dos Tenéis chaleco nivel 2 aquí dentro Pues se va, Win Voy contigo, eh Voy contigo, vamos a por esto Esto está solo en esta casa de aquí Y el otro está en... No, 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 no Ha entrado con él, ha entrado con él, eh ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos con ellos Pero ¿Dónde? ¿Dónde están ellos? Vale, vale Aquí, delante mío ¿Esto qué es? Eh, escopeta Tengo mi día por 8 Están aquí arriba, eh, Win Están aquí arriba Y nos habrán escuchado seguramente Hombre, pues tiene toda la tinta hasta la verdad Venid con nosotros Vale, vale, estoy yendo, eh Vamos Sí, hay un poco aquí abajo Sí, hay un aquí, hay un aquí Sí, hay un aquí Sí, hay un aquí Sí, lo veo, lo veo ¡Ojo! Están los dos, están los dos Viene yo Quita, quita de ahí si puedes Sí, es que lo tenía... Pero no, se me ha quitado Está aquí, eh Está aquí, está aquí Está aquí, donde estoy yo, eh Toma, casi, molestia Mala, ¿te ves más de escopeta? ¿Me puedes dar? Entro, eh, entro Toma, tengo 8 Ha tirado humo, eh ¡Que sale, sale, sale! Vale, muerto, muerto, muerto Madre mía Vale, va A ver No tiene nada, macho Mira, aquí tienes un kit, eh Si queréis Yo necesito munición o algo Vale, que algo te metes tú ¿Tú tienes que ir para meterte? Sí, sí, me estoy metiendo una Vale Vale, eh, si necesitas kit yo tengo, eh Munición, munición de la M4, si podéis Bueno, es que, en principio Tengo tres barras Yo creo, yo creo que Prima está limpio Sí Sí Mira, aquí teníais una M16, eh, si queréis Fua, sí Sí, sí No, no, tengo, tengo yo M16 Yo tengo la M4, prefiero la M16 ¿Hay munición? Eh, no Bueno, tengo yo 120, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está Galgo? Ah, vale, pensaba que estaba aquí ¿Y eso qué es? La escopeta Ah, no La hice... voy a pillarla ¿Tú que llevas, este, Mada? Eh, un MMP ¿Dónde? ¿Dónde, Galgo? No es que estamos fuera de la nube Está aquí, eh, en la puerta, según entré Está aquí, eh, en la puerta, según entré De hecho Hay que buscar coche, eh Sí No, deberíamos Estamos muy lejos Gracias No, no, estamos cerca de la nube Más o menos ¿El chaleco nivel 2 habéis pillado? Yo tengo uno nivel 3, aunque está tocado Aquí tengo Yo he visto por lo menos dos o tres ya Yo no tengo nada, tío Bueno Voy a intentar buscar un coche O podríamos ir tirando, si queréis A ver, esta zona no la hemos revisado, eh Si un chaleco no vendría nada, vale Pues aquí en la casa está Griggs Vale, he pillado mi día por 4, eh Vale, aquí tengo un Oscar Voy a cambiarlo Joder, madre mía Dios de luz ¿Cómo os cuida la Virgen? Eh... Pues pírate las dos y dame una luego, si puedes Que estoy buscando un coche con una escopeta solo Joder, tengo un buggy solo Hay dos buggy, eh Que ahí me va conmigo A ver, voy Eh, va Yo voy a ver si pillo aquí un Oscar Que he visto Te la paso Aquí está Yo he dejado la M4 No he tenido mucho tiempo No, la M4 La M4 es tocha, eh ¿Dónde ha dejado? No, pero prefiero la... Prefiero la Oscar Eh, aquí en la casa azul Esa de delante, pequeñita ¿Hay alguien por ahí? Eh, aquí no hay nadie No, no, a Win No, no, a Win Había visto... Yo estoy pillando los coches Ah, vale, vale Es que sin coche estamos jodidos Sí Vale Cargador rápido Que la mira conmigo Ah, mira, tengo la mira por 8 Si pilláis franco o algo No, no, tú tú Hay que pillar el coche ya, eh O sea... Vale, vale, vale Voy, voy, voy Vale Vale Ahora te doy la esta, eh Vale, va A la Itania Eh, Mada, tienes aquí una K, eh Si la quieres Lo que quiero es un chaleco, tío. Todavía voy sin chaleco por la vida. Me han dado toda la puta pena. Más balas aquí. Y las balas a full, tío. Vale, espide este bug, eh. Vale. Vale, bien. Bueno, se me limpia el pueblo, eh. De una manera... Curiosa. Empieza a venir la nube ya, eh. Tienes salir a una con el chaleco ni tampoco, tío. ¿Un disparo escuchado? No, no. No. Carlos, ¿tienes mi arma, tú? Si, 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 si. Vale. Mi arma... mi arma. Más así es de la nube, lo primero. Vale, voy, eh. Ah, va. Vale. Os habéis ido los dos ya para allá, no? Si. ¿Dónde vamos? Si, él es. A entrar, a entrar en la zona. Si, vamos a un... A las caras de arriba, aquí, por ejemplo. O a estas. Si, no estoy mirando. O sea, hay una especie de almacén. Aquí, creo. Este, si. Esa es. Esta bastante buena. Vale. Pero es como mi cuadrito. Ahora sí que he escuchado un par de tiros, eh. Por la izquierda. Si nos disparan a ese ese. Adiós, el árbol. Está todo abierto. Se fue quemada. ¿Nos vamos? Si. Ya está. ¿Vamos a las de delante? ¿O qué? Estarán por ahí, eh. Yo creo. ¿O bien? Estaba mirando ese día, gente. Lo veo, lo veo, lo veo. Vale, pues. En la casa del medio. En la casa del medio. Aparca, aparca aquí. Eh, Gargo, déjame la arma. Vale, ha ido a la izquierda. Ha ido a esta roja. Hay dos, hay dos aquí. Uno en la roja y uno en la naranja de la izquierda pequeñita. Y... ¿Y munición? Hostia, la munición, tú. Toma, güey. No, no, tengo, tengo. Toma, te dejo 80. Méralo, méralo, viene. Te dejo 80, güey. Joder. Vale, le he visto a uno. Vamos a dar árbol, tío. Está tocado ese, eh. Vale, le veo, eh. Está a la izquierda, eh. Está en la casa ahí mirándonos. ¿En qué casa? En la roja. ¿Dónde la has disparado? Vale, vale, vale. Yo he rodeado por la izquierda un poco. Voy a avanzar un poco. Esa que... Vale, vale, bueno. Por atrás, por atrás. Hay otro, hay otro. Arriba, arriba. Por arriba, arriba. Remata. Vale, vale, muerto, muerto, muerto. Fuera del combate, eh. Está fuera del combate. Cuidado con el de la casa roja, eh. ¿Está con tu, güey? Sí. Voy a por este, eh. Voy a por este. A rematarlo. Rubiño, remátalo y cuídate con la posición de arriba. Vale, vale, vale. El de la casa roja sigue ahí, eh. Está conmigo aún, eh. Rubiño, cuidado que os pueda haber alguien más por ahí. Ya, ya lo sé, ya. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Me estoy curando, me estoy curando. Me estoy curando. Vale, muerto. Soy yo, eh. Vale, si bajáis aquí, están aquí, eh. Pues nos queda uno o dos como mucho. Están aquí, están aquí. Hay uno en la casa roja del 105. La que es así el tejado. Vale, a ver. Voy a rodear un poco. Te cubro, te cubro algo si vas. Vale. Me rodeo. Vale. 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 Y yo creo... Y yo creo... Y yo creo que... Y yo creo que llevo a KAR. Llevo a KAR, eh. Sí, bien. Buah, es que aquí estoy muy jodido al pa rodearle. Voy a rodear por la izquierda, ya. Aquí? Yo he volado en el pen automático aquí. Cargo, tenéis un pavo en... ...este. En la casa azul. En este, en la casa azul. En este, en la casa azul. Sí, seguro. Creo que lleva algo, gordo Ojo Sí, lo has escuchado, ¿no, Galgo? Sí, yo no lo veo Me dio 16, tío, voy a pillar al lado Pero yo no le veo, tío Ah, porque te tapa el arbusto, Galgo Vente conmigo, Galgo Vale, vale Hay uno por aquí, eh, cuidado Sí, sí, tranqui, tranqui Yo no sé si era eso El de detrás de la casa del tejado rojo Ahí hay una caja, ahí hay un rey Ahí ha palmado a alguien ¿Sí? Vale, Galgo, vigila a la derecha Ojo, ¿lo has visto? 120, sí, 120 Se ha metido en la casa Yo llevo mira por 8, eh Si me decís dónde Ah, no, no, no son crates Es de decorado Mira, le veo Está en los arbustos, eh Lo veo, en la izquierda Le he tirado, eh Le he tirado Buenísima, Galgo Aquí, aquí ¿Dónde estoy yo? Vale, vale, ha muerto Vale, le ha matado Vale, pues ha mandado la kill, eh No hay más Vale, le da más rápido Nos vamos Sí, sí, sí Vale, voy a ir a... Voy a por el coche, eh Vale Ah, se te ha muerto porque Sí Si vas con un coche ¿Tienes kit? ¿Mada o no? Yo tengo kit si quieres curarte Mira, mira No, no, tengo, tengo, tengo Tengo yo, decía para darte Sí, sí Tengo, tengo Tengo 4 Vale, vale, curate esto también, please ¿A el tío de arriba lo habéis looteado? No ¿Dónde? Al de arriba, de la colina Ah, sí, sí Sí, lo habéis looteado, ¿no? Sí, sí, sí Voy a por el buggy ¿Tenéis alguna por 4 de sobra? Eh, yo tengo una por 8 si la quieres No No, no Tengo, yo tengo una culata para la M4 si queréis Por aquí No, no No me vale para esto, ¿no? Voy a bajar, tú, porque lo veo mucho en vuestro Bueno, no tengo ningún accesorio para las armas ¿Ya llevaba a Kare el tío ese? ¿Ninguno? No, no, no Hostia, pues yo he ido Kare antes Me he equivocado Ahí está algo Viene en peligro ¿Dónde vamos? Marcar punto y vamos allá Pues... Pochenke Sí La colina de Pochenke Bueno, yo sigo tú, pero no tengo ni idea de dónde vamos A ver ¿Dónde he puesto el punto? El punto roja Ah, vale, vale Win ¿De cuánto busco yo en los coches, tío? Pues sí El Galgo es el especialista No, nunca ninguno Estoy especialista en eso, ¿eh? Sí, sí Madre mía Se puede soportar de momento Ojo A ver, voy a echar un vistazo por aquí Uy Uy Joder No puedo apuntar Eh, un coche, ¿eh? Un coche, un coche ¿Número? Mira detrás de nosotros Se va para allá Para donde estábamos Se va para... ¿Dónde disparan? Me he parado los tiros ¿Desde dónde? Aquí, en la casa En la casa No creo, no creo Me ha dado, me ha dado algo Joder, joder Sí, pero estoy jodido Me van a matar Me van a matar, ¿eh? No, toque, toque, toque Vale, vale, a ver No me ha quedado Me ha dado, me ha dado Métete aquí, métete aquí, métete aquí Pero ponte para acá, para acá No, no, he matado a uno No, no, he matado a uno Pero no he quedado a otro Vale, vale, vale Joder Voy a rusear, voy a rusear un poco, eh, güey Sí, yo también Porque se están curando Vale Yo voy, eh Avanzo de tele O sea, yo me curo y cubro Mada, están en 2-10 En esta esquina de aquí, ¿vale? Lo sé, lo sé, lo sé Se están curando Se han curado Vale, veo un tío Sí, se están curando Está en el muro, eh Aquí, en esta esquina de aquí Sí, le tienes ahí la cabeza, yo creo, eh Dios, veo, tío Le he metido a uno Queda vivo de la esquina Buenísima, buenísima Buena, buena Hostiazo Buenísima, tío Vale, ahora hemos perdido un coche, eh Aviso Ah, no, hemos perdido los dos Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Ah, que habéis chocado Habéis chocado también Yo sí que he perdido el coche Ahora, ¿has visto cómo el coche ha perdido las palas? Coche, 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 coche Hostia, ha sido un jeep, eh Sí, sí, ese es el de antes Ese es el de antes Le partimos la cara, eh Va a pasar de largo No, se ha pasado de largo No dispare, no dispare A ver si para... No Vale, ya Tarde, tarde No, no, no pasa nada No tiene mucha pinta de parar igual, man Hay un bug Pero bueno, estamos dentro ¿Habéis lateado a todos? Ojo, vuelve Sí, vuelve, vuelve, vuelve Madre mía, que de fiesta ¿Es mongolo testificado o qué? Creo que solo hay uno o dos Como mucho 100% real, eh Igual ha dejado a alguien, eh Ahí tenemos una moto para escapar también Lo voy a cubrir Cuidado, cuidado Pero, ¿dónde va? Es tumbado Está muy blandito Cuidado que viene por mí Madre mía, el toro de Miura Vale, vale Eh, nos disparan, nos disparan Sí, sí, sí Silenciador, silenciador En 75, lejos, 75 75 Vale Vale, vale ¿De la casa? Arriba la montaña Arriba la montaña Vale, vale Pues no Vale, lo he visto, lo he visto A tomar por culo No, no, no lo he visto, no lo he visto Vamos a pie, vamos a pie, entonces Sí, no nos queda otra Sí, hay que subirles No, no, o sea, no hay que subirles en media recta Vamos a rodear por la izquierda un poco Yo quiero un chaleco aquí, tío Tienes que tomar por culo, eh Solo de Miura, dice el otro Joder, veía Es que está tumbado, sí, sí Vine conmigo Oye No sé si nos han visto Subir por aquí Oye Estoy bastante lejos ¿Bastante? Sí Estás muy lejos, cabrón Bastante, dice Que estás en la beta del Battlegrounds tú Estoy al lado del coche de llamas, eh O sea que tú Él está en el mapa nuevo Que me voy a poner, ¿sabes? El otro islote ¿De izquierda no vendrá a nadie por el campo? Sí, yo voy a mirar un poquito por izquierda, eh Por poder Por si están por aquí o algo Y en la casa roja esa no se yo he visto Ya, en la casa también es fácil que haya alguien Ahí siempre hay alguien Hay gente en 120 en la otra colina 120, 120, vale Bueno, en mi 120 Pero tío, ¿los has olido? ¿Los has visto? No, no lo he visto, lo he visto ¿Lo he visto? ¿Lo ves o no? En 120 No, no Vale, sígueme, sígueme Yo tampoco Yo entraría en la colina o en las casas Por la colina No, no, es colina No, no, es colina No, no, es colina Bueno, vale Pues eran esos, entonces Tiene pinta Bueno, sí fijaron las espaldas y tal, eh Yo estoy mirando por derecha e izquierda un poco Vale, por detrás Por detrás vienen Por la iglesia creo que es, eh Por ahí Mira, veo a muchísimos Están muchísimos en noreste O sea, en Pochinque, eh Vale, vale Venid conmigo, seguidme Que hay que meterse en la nube Vale Por aquí ¿Te disparan? ¿Has disparado tú? No, son esos, se están pegando con unos Es la oportunidad perfecta para meterles ahora Vale, vale Vamos por aquí Pillamos este desnivel de acá Me ha gustado doble, sin problemas Progresando hacia la nube final No, se están dando mal por culo Están en 105 Se están dando mal por culo Yo creo que entramos a la nube tranquilamente, tío Sí Vale, a ver por ahí izquierda O sea, en Pochinque hay gente que he visto una partida No, por ahí tiene que haber Se ha escuchado disparos y todo Uy, la pista ¿Dónde están, tío? En 105 han tirado millas, pero tal Mira, tiros por el kit Sí, sí Aquí no... No hay movimiento, eh La parte buena es que entramos en la nube La parte mala es que estamos como rodeaditos A ver quién se mete ahí ahora Estamos sublandes Mira, vamos a las cazas aquellas del recto, ¿no? De ahí del recto Las podíamos limpiar, eh Por la colina, sí Vamos a estar ahí Aunque desde aquí Desde aquí tienen que venir, eh De Pochinque A ver Podemos esperar, eh Podemos esperar un poquito Hombre, de Pochinque en la colina nos podemos meter También te lo digo Claro, claro Desde aquí, desde aquí estamos perfectos Lo malo es por detrás Yo pillaría la colina esta de aquí delante Sí, vale Esta, vale, bueno Se están dando ahí Se están repartiendo, vaya, eh Apé con tortas, tú Poche Lo importante es pillar la altura siempre En las colinas La más alta Voy a mirar Pochinque de transformar Voy a mirar un poquito Vale, pues ¿Eso es gente? Seguidme, seguidme Venid conmigo ¿Eso es un tiro de silenciador? No sé, malas Si en 120 tenemos a gente muy cerca No lo sé, eh Están 30 ya, eh Se han hinchado ahora Sí, sí, gente muy cerca Aquí en 120, malas ¿Qué dices? ¿El árbol? ¿El árbol? Sí, sí, le veo, le veo Y él nos ha visto a nosotros Mira, acaba de cerrarse, eh Buenísimo Está a uno de vida, eh Está a uno de vida Vale, lo veo Veo a hacer al árbol este, eh Ojo, me han chupado una Me chupan tres Madre mía Y a mí, chaval La que me han dado Sí, pero no sé de dónde me dispara No sé de dónde me dispara este Aquí no te metas porque si no nos matan Es que tengo que curarme Vale, toma, toma, toma Es que tengo que curarme Esta donete, esta donete Yo a este no lo veo, eh Ya me voy, eh Vale, vale Yo a este no lo veo Vale Buena, buen ¿Te reventáis? Buena, buena, buena ¿Otro? Buena Vale, vale No, triple Vale, voy a vigilar espalda, eh Me ha parecido escuchar algo por 60 Pero no estoy seguro No, no A mí me han metido un tiraco Sí, sí, por derecha yo creo que nos han metido, eh Yo voy a revisar esto que necesito un armato A ver si pillo algo decente, tío Y kids Tengo cargo en silenciador Buena, buena, buena ¿Por qué no la dejo? Tío, el fuego me cuida, tío Vale, a ver Yo creo que por detrás nos van a vivir gente, eh Claro Sí, sí, 100% seguro Cúrame un poco Vale, pues Miramos por detrás, entonces Ahí tenéis munición de 556 si queréis, eh Bueno, yo tengo 200 y pico, tío Vale Estamos muy cerca de la nube, entonces no tenemos prisa para meternos dentro ¿Qué hacemos? Miramos hacia Pochinki a ver si cae alguna Sí, sí, quieren que venir Oye, ¿quieres por 8 o win? Eh, hombre, sí, sí, sí Toma, 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 te la dejo Si tienes punto rojo Sí, no, no, toma, te dejo la por 4 ya Ojo Vale, vale, muy bien ¿Has peido la por 8? Sí, lo hemos hecho al revés Vale, tenemos que enganchar a los que ven, a los que vengan, eh Por aquí Vamos a meter la sola nube, que quedan 20 segundos Vamos a pillar posición Sí De todas formas, arruiniga el resto, yo creo, de para allá Por las caras, las tochas, el norte Vale, pues Me da más miedo lo que tengamos delante que lo que tenga que venir por Pochinki Ojo, el crate está allí adelante, eh Sí, 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 aquella de cerca Lo cubrimos 30 30 Sí Vale Es venir conmigo, que por aquí es muy probable que tengamos el centro cerca Vamos Es muy lleno, eh Os espero Vale, a ver 22, eh Sí, 22, que daña Estas casas de aquí, me creo, más poco Esas casas están cargadas, seguro Sí A ver Pero no os fieis por detrás, porque tienen que venir los que están por allí Y es fácil que venga algo Ojo Disparos De la casa De la casa, ¿verdad? Vaya, no me lo esperaba ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No he visto nada No he visto nadie He hecho un ojo por detrás yo, eh He hecho un ojo por detrás Rápido Sí, parece que están arriba Se ha cerrado, eh Que venga conmigo, please Vas tú, Mada O voy yo A ver Un disparado Yo creo que han venido del norte, eh Los tiros Veo a gente por 3, 4, 5 Habría que rodar por izquierda o por derecha Por donde queréis Izquierda y nos reventamos a eso, ¿no? Sí, vamos a rodar por ahí Vale, seguidme De izquierda estaremos muy lejos del punto, eh ¿Es seca ese con silenciador? Sí Es seca ese, seca Creo que era mí No, no, no Yo creo que era nada, eh Vale, vale Mira, por derecha ha visto a uno Por derecha, por derecha, cuidado Di número, di número En derecha, en 15 Lleva un hit, eh Está bajando, está bajando Está bajando, eh ¿Lo ves? No En 15 gente, eh Sí, sí, míralo, 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 ahora En la N, en la N Uno no quedado Hostias Vale, pues hay otro Hay otro por izquierda, eh Vale, eh Venid por aquí, venid por aquí, venid por aquí Sí, sí, avanzamos Vale, vale, vale Mira, mira, mira Va otro ¿Dónde has matado a ese? Sí, lo veo Vale, buena Vale, vale, vale Le reventamos o qué? Sí, sí, sí A tomar por saco Tenemos tiros por norte Así que cuidado Es que si subimos más No, no voy a subir más Mira, hay gente aquí, eh Hay gente aquí, en el norte Justo Sí, sí, pero baja, baja Que tienen que venir ellos Tienen que venir hacia aquí Vale la pena que vengan ellos Yo pidería posición en la nuque Y esperaría Sí, sí, sí Y por derecha también, eh En la casa esa Donde estábamos En verdad podemos pillar las casas Y todos Se están pegando por 150 Sí, sí Por donde estábamos antes Controla por detrás Yo he visto ahí sangre de cojones, eh ¿Lo has metido tú? ¿Me has dado o no? Vale Yo me he cargado un pavo, eh Ah, vale, vale ¿De qué le das las casas? ¿Eso qué ha sido? ¿Eso de la izquierda? ¿No has ido? ¿De qué? No sé, veo saliendo humo Por ahí, una granada o algo Ah, sí, hay humo Es un coche reventado, tú No sé, la... Me han hecho la explotada Estoy tomando analgésico Vale ¿Entramos, entonces? Sí, vamos a empiar la casa Hasta que cerre la nube Ya va Ojo, guau Por arriba Por arriba, sí, sí Sí, sí, sí Hacer ese ex tú Que tampoco Joder Vale Vale Eso es un lado muy... Oh, chistás ¿Desde dónde coño me ha dado? Lol, no me digas que me he caído, tío ¿Pero os ha matado? No, no, no Yo te escucho nada, eh Hola Lol Mira, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Dime el número En el árbol de arriba del todo En el 15 En el árbol de arriba del todo Está súper arriba Va, déjame ver Ah, sí, le veo, le veo Hay una piedra He visto, eh Sí, sí, sí Vale, le he dado Le he dado Vale Cuidado, me han dado, me han dado por izquierda Creo que me están dando por izquierda Pues baja, baja, baja Vale, me curo Ah, lo veo, lo veo Vale, vale Lol, tenemos uno aquí abajo, aquí abajo Hostia Me estoy curando Vengo, ven Vale, vale, vale No tiene goleguis, eh El del árbol El del árbol está muerto Vale, los veo por arriba Por arriba de la colina Donde estaba ese Van hacia allí dos Dos más Sí, hay una ahí disparando a mí, yo creo Yo no las veo Es a mí, es a mí, es a mí Míralo en el árbol, sí De la derecha Estoy disparando un cacho de corteza En el 30, eh Más o menos Está yendo por de la derecha Vale, bien Creo que le ha dado No, no le doy Vale, gente Ahora que se están moviendo Vamos a ver nosotros también Vamos, vamos, vamos Sí, sí, tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Sí, pero no mucho Estamos muy cerca Así que tampoco tenemos Sí Vamos a ir por ahí Me lo queda un pavo A tomar por el culo En... Venga, sí Seguidme, seguidme Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Están muy arriba, eh De la colina Yo no llego con... No, yo tengo que... Mira, lo he visto, eh Está en el árbol... Mira, en el árbol naranja este En el 15 Hostia, sí De ahí igual puedes darle, eh Yo es que con esto no llego, tío Mira, en el árbol... Sí, sí, en el naranja Le he dado, le he dado ¿Qué quedan? ¿Quedan 30 segundos? Vale, vale Vamos a ver, ¿no? Porque así como el dispare en horno que en ahora Estamos joderísimos Sí Nos queda esa parte y otra como sea No, sí, dos partes Porque nos quedan... Cinco Mira, mira Otro baja, eh Otro baja Mira, todos, dos Uno por izquierda y el otro por derecha Le han tirado Buena No, le he bloqueado sin verle Vale, vale Buena, buena Vale, le veo al otro, eh Vale Derecha, derecha, gente, derecha 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 por dónde Tío con traje de gilis Sí Ostras, que me quedo fuera Tío con traje de gilis Posiblemente con sniper touch ¿Dónde, dónde, dónde? Le estoy vigilando yo Hostia, me pilla la nube Me cago en la... Y a mí, tío Vale, vale, vale Estamos dentro, estamos dentro Ahí me ha noqueado, eh El detrás de gilis lo veo Le he dado un tiro, eh Está muy tocado Buenísimo Yo estoy noqueado A ver, voy a dar un kill Eh, ¿puedes reivir a algo? Sí, ¿dónde estás? Aquí, detrás Me están dando, mandaos, mandaos, mandaos Vale, lo veo Sapea los dos, eh Me va a matar, me va a matar, eh Me va a matar Tranque, tranque, tranque ¿Puedes dar por la derecha, tú, Win? Vale, le he dado Vale, vale, vale Le dan dos, eh, nos quedan dos Sí, sí, nos quedan dos Le han noqueado, nos falta el del gilis Que está aquí delante El del gilis Vale, me curo O sea, le falta un hit, eh, Win Eh, pues, reivir Te pisamos todos juntos Sí, 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 estamos prenda Ya está, ya está Os curáis, nos ponemos al más en auto El pavo va a volar por los putos aires Que nos ha ido a la medida de bala Ahí va Pero que no sé a dónde coño está, exactamente En ese árbol que tienes delante Sí, en ese De arriba Vale, voy subiendo ¿El de la derecha? Sí, vale Vale, vale Vamos ya Vamos ya Muy buena Se cuento de bajas Señor Yo soy Dos Cinco Once Joder, macho Es que no es normal Las grabo todas No grabo esta Y me sale Flipa Ha estado guay No me lo creo Se cuento de bajas Lo que no es Gracias.